Buen día, buen día a todo el mundo allí. Me acabo de levantar aquí en Los Ángeles y vi en el Instagram un post de Ignacio Arigós, mi colega Rosalino, que decía que se cumplían 35 años de la salida, desde el 63, mi primer disco. En fin, muchos recuerdos preciosos con Fabi a mi lado, siendo la gran musa inspiradora que nunca dejó de ser. Con Charly allí, armando sus cositas y sugeriéndome ideas para hacer del 63 y Andrés Calamaro entrando y saliendo de su Hotel Calamaro también, que estaba haciéndolo. Gracias del 63 por permitirme ser hoy un compositor de canciones. Sin esa piedra fundamental no hubiera podido haber hecho nada. Te quiero mucho y no hubiera podido vivir sin vos. Te amo. Felices 35 años.